Bienvenidos a Samaná, República Dominicana. Esta es la Casa Montanera. Llegaron mis papás. ¡Oye! ¡No! ¡Ello! ¡Hola! ¿Cómo se llama? ¡Bienvenidos con las manos llenas! ¡Hola, ñoño! ¡Hola, hermano! ¿Qué me ha hecho? ¿Qué es eso? ¡Espale, Joel! ¡Hola, Joel! ¡Oh, vaya! ¡Hice una piedrita, mi amor! ¡Estoy bailando, estoy bailando! ¡Estoy bailando! ¡No me distraigas! ¡Me amá! ¡Estoy bailando, no me distraigas! ¡No me distraigas, estoy bailando! Le dices este tacho. Un pastelón. ¡No! ¡No! Voy a hablar, voy a hablar. Padre, te doy gracias por la familia, señor. Te doy gracias porque estamos casi todos juntos, señor. Esto es muy, muy raro, padre, poder estar todos juntos. Y yo te doy gracias, no solo por el año tan extraordinario que hemos tenido todos, padre, mucha provisión, mucho trabajo, padre, pero te doy gracias por estos momentos de descanso que nos permiten compartir todo juntos, señor. Esto es lo más importante, señor, la familia. Te doy gracias por los alimentos, bendice a cada una de las manos que lo prepararon. Te doy gracias, señor, por este día. En nombre de Jesús. Amén. Amén. ¡Vamos! ¡Vamos, te quiero! ¡Vamos a ver sus ojos coloridos! ¡Cuánto de él! ¡Vamos! No, es su terapia. ¿Qué te llegó? ¡La maleta! ¡Ay, yo no lo puedo creer, padre! Cuatro días. A punto de este mismo chorcito. Llegó, madre. Llegó, padre. Para nosotros la Navidad es algo muy especial, por lo tanto tratamos de estar juntos todo el tiempo. Esto es parte de la familia. Somos parte de los montaneros que decidieron reunirnos en Samaná, en nuestra casa, aquí en República Dominicana. Así festejamos los montaneros. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Bienvenidos a la primera Navidad. Los montaneros, Echeverry, 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 Echeverry. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Les puse una llave a cada uno de los puestos para que la guarden y se acuerden que con él uno tiene la posibilidad de abrir cualquier puerta. Entonces, desde este momento, cuando uno tiene la llave, uno sabe que él le entregó las llaves a Pedro, igual que nos las entrega a nosotros. Esa llave representa la apertura del reino de los cielos en la vida de cada uno de nosotros. Lo que atáramos en la tierra o lo que desatáramos en la tierra, igual sucederá en el plano espiritual, en los cielos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos, Salomé! ¡Vamos! 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 ¡Llegó! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!